¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a mi canal, soy James Van Der Roos y estoy aquí otra vez para grabar otro vídeo, para ampliar lo que dije ya en otro vídeo anterior y para dar respuesta a un comentario de Clara, que muy amablemente abajo en la barra de comentarios, por cierto, me encanta que me escribáis mensajes en la barra de comentarios, me encanta, sobre todo si son positivos, preguntas también para hacer otros vídeos, donde voy a contestar a Clara porque dice, yo tengo un bebé, bueno, tengo un niño, tiene dos años y medio, tendría que decir muchas palabras y en cambio no dice las justas, etcétera, 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 ¿vale? Este vídeo es para vosotros, para todos los padres o maestros que estáis en una situación similar, donde tenéis un niño, una niña, vuestro hijo, un alumno, lo que sea, y queréis estimular su lenguaje, pero no sabéis exactamente cómo, pues yo os voy a dar un recurso muy fácil, porque en el otro vídeo dije, pues tenéis que hablar mucho, contarle cosas, tal, y Clara en su mensaje me decía, es que no sé qué contarle, no sé qué contarle, pues atención, Clara, tengo una solución para ti, y esta solución se llama los tres cerditos, the three little pigs, ¿vale? Que, por cierto, parece que sea un cerdito yo y también, porque me he vestido de rosa y vaya color me he clavado, se nota que no tengo vestuario, o sea, que no tengo nadie de vestuario que me asesore, que me diga, James, ponte esto, ponte lo otro. Vale, empezamos. ¿Por qué un cuento? Es el de los tres cerditos, tres porquets, podría ser cualquier otro cuento, y este cuento lo cuento en inglés, pero os voy a enseñar un poco como lo cuento yo, ojito. ¿Por qué? Porque es normal tener un niño, una niña ahí que le cuesta el lenguaje, pero es muy importante que para empezar a hablar, para empezar a hablar, primero se tiene que escuchar. No puedes decir una palabra que nunca has escuchado. Imagínate que te pidiera que pronunciaras una palabra en chino, por ejemplo, cuando nunca has escuchado chino. ¿A que te parece como un poco, y cómo lo haría yo? Pues a un niño le pasa lo mismo. ¿Cómo vas a conseguir que empiece a hablar castellano, inglés, la lengua que quieras, si antes no la has escuchado muchísimo? Por eso es súper importante. Entonces, te voy a pedir que agarres un libro, el libro que más te guste, o uno sencillo, y te voy a decir, por ejemplo, que yo en este libro no cuento exactamente la historia, porque es para niños súper pequeños, sino que digo, three little pigs, three little pigs, one, two, three. Y entonces hago como, shh, 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 o ffff, alguna cosa que sea fácil para hacer con la boca y que el niño te pueda invitar. En este caso yo hago, shh, 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 y como que el niño te tiene que ayudar, shh, 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 thank you. Es que lo cuento en inglés, creo que ya lo he dicho antes, vale. Entonces, otra vez lo mismo, three little pigs, three little pigs, one, two, three. Y entonces dices, ah, a house. Y haces, a house. Igual el niño no dice house, pero te está haciendo este símbolo, ya te vale, porque ya quiere decir que te está siguiendo. Y dices, pero este símbolo, ¿qué tiene que ver con el lenguaje? Lo más importante, no os concentréis ni os obsesionéis con el tema de que diga palabras, sino con el tema de que os siga el rollo. Es muy importante. Y tal y como yo estoy mirando a cámara, y parece que os estoy como mirando a los ojos ahora, aunque ahora estoy mirando a una cámara, pues tenéis que hacer lo mismo. Contacto visual, súper importante. Sigo, ¿para qué pilláis la idea? Three little pigs, one, three little pigs, three little pigs, one, two, three, ¿vale? Bucle. Es como una micro canción. A house. Aquí ves, bueno, un tree. Esto no hace falta profundizar. Vamos solo a los cerditos y a la casa. Y shh, 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 shh. Vale, esto te puede funcionar con bebés, ¿eh? Y ya voy a por el cuento. Es que dices, pero James, cállate ya y termina de contar el cuento. A ver, y aquí dices, a house, a house, pero como si fuera la cosa más espectacular del mundo, a house. Y le das otra vez, aunque aquí solo se ven dos, dices, one, two, three, three little pigs, three little pigs, one, two, three. Al principio no te sigue nadie, pero cuando has contado este cuento cuatro veces y ellos te piden que lo cuentes, te sigue todo el mundo y dices, a house, a house. Y dices, another house. Y se va como poniendo súper interesante. Estoy flipando. Sigo. Shh, 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 shh. The wolf. The wolf. No hace falta que te cuente nada y a pies el rollo. Sigo con el cuento del tirón y luego te cuento. The wolf. Y todos los niños se hacen entre ellos. The wolf. A house. A house. Three little pigs. Three little pigs. One, two, three. Y sigues. A house. Shh, 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 shh. Además este se puede tocar. Es que esto mola muchísimo. The wolf. The wolf. A house. A house. Aquí en esta página nos saltamos lo de los tres cerditos. Pasamos. Shh, 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 shh. Bueno, aquí falta un personaje porque como podéis imaginar, este libro no me lo acabo de comprar hoy, sino que este libro ha pasado por muchas manos. A house. A house. Bueno, os vais pillando la idea. Quedaros hasta el final porque esto se está poniendo interesante. Shh, 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 shh. Three little pigs. Three little pigs. One, two, three. The fire. Esto les encanta. Porque haces the fire. The fire. Y entonces haces. Y el fuego se apaga. The fire. The fire. Les encanta soplar. Y dices, soplar es súper importante porque estás utilizando la boca. O sea, la boca que te sirve para hablar. Hacer ruidos con la boca es importantísimo para empezar a ejecutar las primeras palabras. Aquí terminas. Si lo has contado bien, lo vas a notar porque dices, lo cuento otra vez. Te van a decir todos al unísono que sí. Si te dicen que no, no pasa nada. No se lo cuentes en su momento. Respeta. Haz otra dinámica. Igual ya están cansados. Y luego se lo sacas otra vez. Otra vez. The three little pigs. Hasta que los niños te ven. A mí me ven y en vez de decir, James, dicen, three little pigs. Y pienso, pues vaya fama, que tienen más fama los cerdos estos que no yo. Vale, atención, atención. Si te has quedado hasta este momento del vídeo, muchas gracias por el apoyo. Da un buen like, un buen pulgar arriba. Abajo en la caja de comentarios me encanta que siempre me escribáis qué es lo que se ha parecido el vídeo. De qué más queréis que os hable. Y quiero comentar una última cosa solo. Que es normal y que sobre todo no os preocupéis. Porque los primeros que notan la preocupación al empezar a hablar, cuando un niño habla poco, son los, o sea, los padres son los primeros que manifiestan esa preocupación. Y no pasa nada. No pasa nada. Y si estáis probando las canciones, probad con los cuentos. Y si no, con los sonidos en bucle de guau, 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 guau. Puedes comunicar horas con un bebé diciéndole guau, 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 guau. O soplando. No le soples muy fuerte porque es un bebé. A ver si te devuelve el soplido. O la sonrisa es de lo primero que empiezan a imitar los bebés, etcétera, etcétera. Lo que quiero decirte es que hay muchos bebés que dices, ah, pero es que el mío no habla, pero le entiendo todo lo que quiere decir. Porque me coge de la mano, me lleva hasta tal sitio, me señala que quiere el chocolate, que quiere comer chocolate, lo que sea. Ahora, si un niño ya te hace gestos y tú ya lo entiendes, va, de alguna manera, no quiero que esto os lo toméis muy a pecho, pero se lo va a tomar más con calma el tema del lenguaje. Aunque ya sepáis lo que os quiere decir y sintáis esta complicidad de que ya lo estáis entendiendo, intentar que, por ejemplo, si quiere chocolate, ¿vale? O si le encantan los plátanos, hay niños que les encantan los plátanos, como si fueran monos, decirle plátano o sencillamente decir plátano o plátano. Plátano, guau, plátano. Que sea algo divertido, porque si es divertido los vais a tener enganchados y van a querer seguir jugando al plátano. El juego que no es ningún juego, sencillamente decir plátano, plátano. O pla, 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 pla. O sencillamente coges el plátano como si fuera un coche y haces brum, brum, brum. Y que juegue con el coche, brum, brum, brum. Que juegue un poco tampoco es que tenga que jugar con la comida, pero, ¿me entendéis? Brum, 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 brum. O pa, 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 como si saltara el plátano, pa, pa, pa. Es que hay miles de recursos, estos me están saliendo así sobre la marcha, pero hay miles y miles de cosas que se pueden hacer. Pero sobre todo, no desesperéis, no está de más consultar con un profesional que vea a vuestro niño, porque algunos de vosotros me decís le pasa exactamente esto a mi hijo, a mi hija, pero yo no estoy ahí y os doy consejos desde aquí, pero buscan un profesional físico donde pueda, algún sitio que podáis visitar. Y de momento hasta aquí se me ha terminado, realmente no se me ha terminado el rollo, pero no quiero que se haga más largo, pero de momento se me ha, vamos a decir que se me ha terminado el tema, soy James Vanderlust y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, adiós.